¿Qué pasa en Arroba Quiero Música? ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? Tantas cosas pasan. Ay, qué genérica. Tantas cosas tan profundas. Ustedes también murieron de amor cuando vieron el fondo de pantalla de Nicky Nicole. Hoy en los 15 mejores queremos saber qué tenés en tu fondo de pantalla y por qué. ¿Tenés a tu pareja, a tu animal? Foto tuya, mándanos tu fondo y lo vemos en vivo. Me gusta la consigna. Ahí está, en sus historias estuvo Nicky Nicole compartiendo su fondo de pantalla con Trueno que se lo ve muy feliz ahí dando su gira por... Últimamente estaba México, si no me equivoco, en estos últimos días y para no extrañarlo tanto imagino, ¿no? Qué lindo, qué tierno. ¿Vos qué tenés en el fondo de pantalla? ¿Dónde dejé el teléfono? No encuentro el teléfono ahora. No encuentro el teléfono ahora. Está escondidito acá. Mirá, 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 mirá. Acá lo tengo, mirá. ¿Qué tenemos? Tuki, tuki. Ay, mirá, Chir. Un fondo... ¿Sabés qué es eso? En tu casa es eso, ¿no? Sí, correcto. Esta es la avenida Álvarez Tomás que pasa por un costado de mi casa y, bueno, se ve así la vista y el atardecer. ¿Qué piso vivís? Piso 22, como los estadios de una par de Luciano Pereira. Entonces puse esa foto que saqué en un atardecer. Me encantan los atardeceres. Hermoso. ¿Qué tenés vos? ¿Qué tenés? A ver, sorprendeme. A ver, ¿se ve bien ahí? ¿Eso qué es? Está todo roto. ¿Se te rompió la pantalla? Parece, pero no. Mirá, vos mantenés apretado acá y baila. Soy yo bailando. ¿Y ahí estás vos bailando? ¿Les gusta? ¡Es buenísimo! Che, pará. ¿Les gusta? Yo quiero que se anime mi fondo, no sé, que pasen autistas, ¿sabes? Tienes que poner un video. En vez de elegir fotos, ponés video. En un ratito tutorial de cómo poner movimiento en tu celular. Buenísimo. Empezamos este lunes. Mándanos vos. Ah, si queremos que nos cuentes vos. ¿Qué? A ver, es muy sencillo porque el otro día mi mamá me decía yo no sé cómo mandar fotos. Es fácil, mami. Mirá que ya me sentás ahí. Entrás a roba quiero música TV, vas a la parte del mensaje y nos envías la foto de tu fondo de pantalla. Hacés screenshot, sacás la captura de pantalla a tu fondo y nos mandás a ver a quién te ves y nos explicás, obviamente. Si es un perro, si es tu, no sé, tu pareja. Un paisaje que te guste, un lugar que querés viajar, lo que estás visualizando. O algo que te gusta hacer. Apareció el perro del fondo de pantalla. Si es un video, si es un video, puede labrar. Si es un video, puede labrar. Bueno, vamos a comenzar con este ranking pop. Vamos a iniciar con este lunes de pop. Un elefante, no será un montón. No es que hice para la África buscar un elefante. Bueno, vamos al puesto número 5. Nos tenemos a él que viene con 22 lunes a parques encima. Hablamos de Luciano Ferreira junto con Nacho. 15, el puesto número 15. Dije, ¿qué dije puesto número? Pero mirá, ya empecé mal. Puesto número 15, no. Puesto número 15, no. Ay, Germana, ay, Germana. Ay, Germán, te pegó el lunes. Te pegó el fin de semana, mucho fin de semana. Y eso que no. Puesto número...